Yo creo que el día de mañana puede ser sinceramente el inicio de una nueva era, porque al final el partido de mañana va a inspirar a muchísimas personas, en concreto a niñas, que vendrán mañana aquí, que lo verán desde su televisión, que verán que mujeres están jugando en el Camp Nou, y eso en un futuro seguro que se recogerán los frutos de que mañana se vean a mujeres competir aquí, en un futuro seguro que muchas niñas soñarán con ser esas mujeres en 10, 20, 25 años. ¡Gracias!